Las visiones de Saturnino por Paco Salinas. La historia del arte cuenta entre sus hitos con uno que quebró su trayectoria y el modo de mirar y de ver de la especie humana, la invención de la fotografía. Esta técnica, por su carácter de signo indicial y por la similitud de lo representado con la experiencia de lo real, generó un vuelco radical en los códigos de representación hasta entonces vigentes. La fotografía anduvo mucho tiempo conceptualmente ensimismada por la propia seducción que contiene en su esencia, la ilusión referencial que genera creando una asimilación entre imagen y realidad, entre fotografía y verdad. Casi dos siglos después, más que nunca seguimos fascinados con la fotografía, tanto porque ha entrado con todos los derechos en los sacrosantos lugares del arte como porque se ha convertido en la herramienta por antonomasia de representación del mundo y de la propia experiencia. Sin embargo, tuvieron que suceder muchos acontecimientos para que los fotógrafos abriesen caminos más o menos divergentes de lo que se considera la doctrina del medio y todo su corpus de ritos y mitos. No es hasta la aparición de las técnicas digitales cuando se da la pérdida de esa supuesta pureza de la fotografía y su verdad. Naturalmente, todos estos procesos tan recientes y tan intensos generaron al principio resistencias y más tarde nuevos debates propios de las evoluciones vertiginosas que se están dando en este cambio de era en el que estamos inmersos.